Este 14 de agosto el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón está trabajando en varias actividades con el objetivo de conmemorar los 50 años de fundación de este centro. Una de ellas se celebrará con estudiantes y profesores egresados del mismo. Para la celebración del 50 aniversario del Centro de Educación Especial tenemos varias actividades programadas. La primera va a ser el próximo viernes 14 de agosto a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. La intención de esta actividad es reunir la mayor cantidad de exalumnos egresados del Centro de Educación Especial a lo largo de estos 50 años. Y estamos organizando una actividad muy llena de brillo, de luces, de alegría, de colores, ¿verdad? Con el fin de que los chicos se sientan como antes, como cuando venían al Centro de Educación Especial. Igualmente están invitados los actuales estudiantes y pueden venir con un acompañante. Esta fiesta incluirá comida, cimarrona y baile. Todo ello para que los mismos disfruten de esta celebración para una institución que ha trabajado por y para ellos y que es lo más importante en la educación integral para personas con necesidades especiales. Por supuesto que están involucrados los alumnos que tenemos actualmente. Y cada estudiante puede venir acompañado con un adulto, un padre de familia, una mamá, quien quiera acompañarle. Vamos a tener almuercito, vamos a tener cimarrona, bailes y de todo, ¿verdad? Para el disfrute de todos ellos. El Centro de Educación Especial de Pérez Celedón tiene matriculados unos 272 alumnos, repartidos en 27 grupos en toda la institución educativa. Las clases son muy heterogéneas y no se clasifican por sus capacidades intelectuales y no por edades. Los estudiantes comprenden las edades entre meses hasta los 21 años. El primero de marzo de 1965 la escuela inicia sus labores. Se visitan las escuelas centrales y periféricas para detectar niños con alguna deficiencia mental o física a los que se les aplicó una serie de instrumentos de valoración y pruebas. Los seleccionados recibieron visitas a los hogares y se les abrió un expediente. Paralelo a ello, se gestionaba ante la municipalidad el acondicionamiento de las aulas en terrenos donados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la compra del mobiliario indispensable. ¡Gracias!